Llegan los premios Fútbol de Liga 2015 La noche más glamorosa del fútbol local en el cierre de año que todos esperan La máxima distinción para los futbolistas más destacados de la temporada El reconocimiento a los goleadores, la coronación de los campeones Y el fútbol de Liga de Oro para el futbolista del año Música, color y muchas sorpresas en una noche mágica Preparate para vivir una fiesta inolvidable Celebrando los 25 años de fútbol de Liga en la televisión de la ciudad Premios Fútbol de Liga 2015 Con la participación especial de la sueca Alexandra Larsson Hola Bella Blanca, muy pronto estaré allí junto a usted Para disfrutar la gran noche de fútbol de Liga Nos vemos pronto Muy pronto por Canal 7 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!